Muchas gracias señor presidente, le agradezco su gentileza. El motivo de venir a posicionar este dictamen es derivado del hecho de que fue una iniciativa presentada por el entonces diputado federal y coordinador de la fracción del partido verde, Juan José Guerra Abud, entonces coordinador de la fracción parlamentaria del verde aquí en la Cámara de Diputados. Y como lo ha dicho la compañera que me antecedió en el uso de la voz, para todos queda muy claro la importancia económica de la aviación en aspectos de comercio, de turismo, de negocios, de transporte de pasajeros obviamente, pero además también decir su importancia en aspectos de actividades estratégicas y de seguridad nacional. Hoy estamos analizando y discutiendo un dictamen relacionado con la ley de aviación civil, con los servicios aéreos, en un tema poco abordado, que es el tema del medio ambiente relacionado con los servicios aéreos. Esta iniciativa de Juan José Guerra, enriquecida, analizada por la colegisladora, la Cámara de Senadores, finalmente incluye cuatro aspectos importantes relacionados con el medio ambiente, con la protección al ambiente. El primero de ellos tiene que ver con que se agrega una nueva facultad a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en este rubro. Si bien es cierto que ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene la facultad de expedir y aplicar normas y medidas en materia de seguridad e higiene en los servicios aéreos, con este dictamen se contempla la inclusión, además de la seguridad e higiene, la facultad de la SCT para expedir normas y aplicarlas relacionadas con el medio ambiente. Con el medio ambiente, en el sentido de procurar mitigar los ruidos y también las emisiones contaminantes de las aeronaves. El espíritu, pues, de la iniciativa de Juan José Guerra fue en el sentido de impulsar acciones que permitan estandarizar a nivel internacional aspectos relacionados con la protección al ambiente en los servicios aéreos. También se agrega una nueva obligación a los permisionarios y concesionarios de la aviación, la obligación de aplicar medidas e informar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de medidas que protejan al medio ambiente en estos dos aspectos, que es la emisión de ruidos, por un lado, y por la otra, la emisión de sustancias contaminantes. Una obligación también, nueva obligación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, será la de emitir lineamientos para mejoras tecnológicas en cuestión de las aeronaves y sus combustibles. Por otro lado, se agrega también una causal de rescisión de los permisos o concesiones, que es el hecho de infringir las medidas y normas en materia de higiene y de medio ambiente, de protección ambiental. Esto, obviamente, tiene que ver con obligaciones de los concesionarios, de los permisionarios. Y por último, también se establece una nueva obligación para dos secretarías. Para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por cierto, cuyo titular hoy es Juan José Guerra Abud, promotor de esta iniciativa. La obligación de establecer la coordinación adecuada entre ambas dependencias para llevar a cabo una serie de acciones de medidas que incidan positivamente en este aspecto de la protección del medio ambiente, en lo relacionado, como ya lo hemos dicho aquí, y vale la pena destacarlo porque era un tema, insisto, poco abordado, poco tratado en el rubro de la aviación, relacionado con la reducción de los ruidos y las emisiones contaminantes. Finalmente, pues, con esto, aprobando el día de hoy este dictamen, daremos un paso importante en un aspecto que a todos nos interesa, que a todos nos preocupa, nos ocupa y nos motiva a atender, que es la protección a nuestro medio ambiente. Pero por el otro también, hay que decirlo, nos va a permitir la aprobación de estas reformas y adiciones a la ley de aviación civil, nos va a permitir empatar, compaginar la legislación internacional con la normatividad jurídica en nuestro país. Por ello, es que la fracción del Partido Verde se suma a este dictamen, esperando el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias, señor presidente.